Adictivamente a tus sentidos, Adictos de Hidalgo Luna, ¿tú que la ves? Dile, ¿cuánto la vio? Luna, ¿tú que la ves? Dile, ¿cuánto la extraño? Esta noche sé que ya estás, contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú, ¿qué sabes de soledad? Aconsejale, por favor De que vuelva, convéncela, te ruego Adictivamente a tus sentidos, Adictos de Hidalgo Adictos de Hidalgo Luna, ¿tú que la ves? Dile, ¿cuánto es Jesús? Luna, ¿tú que la ves? Vuelva, porque ya es mucho ¿Tú qué sabes en dónde estás? Acaríciale con mi amor Dile que es a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde vas, ilumínale con tu luz Sus senderos, porque quizás no es bueno No es bueno, quizás no es bueno Y diré que la quiero Los amigos de Indalgo